Por suerte sos de aquí, de este continente, de este mismo país, en mitad de la ciudad, voy en el 27. Camino algunas cuadras, agarro micro interno, palpito de emoción, me hago una anotación de amor en mi cuaderno. Martes, jueves y sábados, a veces los domingos, si hay encuentro furtivo, me pongo feliz, como si gane el bingo. Todo va a estar mejor, estoy estudiando para ser doctor, en mi rato, libra o administración, mientras hago un curso de computación. Ya me lo compraré, un autito usado, un lindo chileré, si no tiene aire llevo el tereré, si no tiene radio ya te cantaré, todo va a estar mejor.